Música Música Mi Huaytara Pisco y Acucho Música Tus recuerdos Hechos canciones En la historia Tus tradiciones Son tesoros Incomparables En la historia Tus tradiciones Son tesoros Incomparables Música La independencia Americana Música En Ayacucho Consolidada Música 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 Perdurará en la memoria De tres pueblos hechos historia Perdurará en la memoria De tres pueblos hechos historia Arriba, siempre arriba, oh bello mi huaytara Tu nombre florecerá por una eternidad Arriba, siempre arriba, oh bello mi huaytara Tu nombre florecerá por una eternidad ¡Ahora! Arriba, siempre arriba, oh bello mi huaytara Tu nombre florecerá por una eternidad Arriba, siempre arriba, oh bello mi huaytara Tu nombre florecerá por una eternidad